La vida para mí es única, de la mano de Manel, el autor de la música original de la Casa de Papel, pero estoy muy agradecido a todo el equipo por el ejercicio de determinación y de voluntad que supone hacer en un momento tan delicado como este un espectáculo en vivo para que la cultura siga bondeando. Me llevo varios momentos en el corazón, pero siendo egoísta me llevo uno de ayer, con mi querido amigo Manel tocando el piano y viviendo una emoción muy grande por lo que representa para un músico ver como que una primera idea, un viaje sonoro y de vibración del espíritu se convierte en esto. Lo he visto muy cerca y perdió a ver el corazón. Para mí ha sido un regalo de la vida, al igual que ya empezó siendo un regalo de la vida participar en la banda sonora de la cabecera de la serie La Casa de Papel, My Life is Going On, por haber podido estar con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, dirigida por Diego Navarro, aquí en Cimucité, interpretando la banda sonora de la Casa de Papel, compuesta por Manel Santistema y Iván. La cámara ha sido un regalazo, además con la sorpresa de tener a Pedro Alonso, a Berlín y bueno, pues muy 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 feliz. Gracias.